¡Suscríbete al canal! Pues comenzamos con esta rápida video reseña en la cual vamos a ver algunas figuras variantes y comenzamos con lo que es este Daredevil, aquí pueden ver la variación y este es el normal y pues a simple vista se observa cuál es la variación de esta figura, ese es el normal, el cual pueden ver que es un rojo claro y es un rojo más oscuro, vale la pena esta figura, claro que la vale, los que somos coleccionistas y acompletamos nuestras colecciones, ya no estaba trabajando, pues esta figura es esencial en la colección, es muy buena, actualmente esta ya está un poco difícil de conseguir, esta todavía se llega a conseguir y pues seguimos con esta otra figura que es la mole, aquí pueden verla, supuestamente esta es la variante pero pueden observar aquí detrás del cartón, se pueden ver lo que es esta la mole de botas negras, ah no esta no cambia, es la torcha la que si cambia, bueno pueden ver aquí la variación, obviamente pues pantalón azul claro, este es un azul más oscuro, el cinturón y las botas pues obviamente cambian de color, de negro a blanco, esta figura todavía se pueden conseguir, las dos relativamente son baratas, si pueden hacerse de ellas se las recomiendo, esta está muy padre la verdad, continuamos con lo que es la figura de cable, aquí pueden ver, en realidad esta no fue tanto que fue una variación, sino que esta fue como una versión especial de primera edición, la cual pues pueden observar que este tiene una placa, y tiene una X, y aquí pues este tenía también la placa, pero incluía lo que era el Hot Baby, y pues aparte también tenía la misma placa, por si se quería intercambiar, está muy padre esta figura, cable es uno de los X-Men favoritos que tengo en mi colección, y pues aquí pueden verlo, continuamos con esta otra figura que es, a ver donde la metí, va a Antorcha Humana, aquí la pueden ver, esta es, supuestamente esta es la variante, pero es más difícil de conseguir, lo que es la normal, aquí pueden ver que tiene los guantes de color blanco, y es un azul un poco oscuro, aquí como les comento, en el cartón, lo pueden ver, supuestamente esta es la variante, pero esta es un poco más fácil de conseguir, y nuevamente fue reeditada aquí en Hasbro, México, y pues se los agradecemos, si pueden hacerse de esta figura, se las recomiendo, prácticamente ahorita son unos 150, 220 pesos, 250, se me hace un buen precio, si pueden adquirirla, háganse de ella nuevamente, y pues aquí pueden ver, lo que supuestamente es la variante, es este, este si es un poco más difícil de conseguir, y pues pueden observarlo, es un color azul claro, los guantes y botas y cinturón, y esta parte de lo que va en el cuello, es de color negro, esta pues si ya es un poco cara, y difícil de conseguir, pero aún así se pueden hallar buenas ofertas en cuanto a esta figura, y continuamos con esta otra figura, la cual es Ronin, aquí pueden ver, este es el variante, y esta es la normal, pueden observar que prácticamente no es mucho el cambio, sino que este viene siendo de un color como gris, aquí se puede observar mejor, mientras que este es de un color más oscuro, y el dorado es un poco más brillante, a ver, voy a tratar de colocarlos aquí, aquí ya se puede observar un poco mejor la variación que tiene esta figura, no es muy buena, la verdad, si pueden hacerse de ella, se la recomiendo, ahora continuamos con lo que es, este, ay, veanlo, aquí está, esta es la normal, la cual es el Spiderman de Fundación Futura, aquí lo pueden observar, las caras de colores, blanco con negro, está muy padre, ya salió en dos packs, no recuerdo con quién viene, lo que es, este, el Scarlet, y lo cual, pues, nada más cambia, ahora sí, lo que es el color, ahora sí, como invertidos, pues, para así decirlo, lo que es negro es más, lo que predomina aquí, este es el blanco, lo que predomina más en el otro es el negro, y las demás rayas, lo que es estas, que vienen en sus pantalones, o no sé cómo se podría decirlo, y su araña, pues, obviamente cambia de color blanco, aquí pueden verlo, este es el normal, y esta figura, que fue la variante, que fue una gran sorpresa, que la tuviéramos aquí en México, y la pudiéramos conseguir en algunas tiendas comerciales, pues, fue una gran sorpresa, la verdad, se le agradeció a Harbro esa vez, esperemos que nos sigan llegando más sorpresas que nuestra, aquí pueden verlo, la variación, pues, obviamente, pues, pueden ver que es el traje de, de los cuatro fantásticos, una bolsa de papel, creo que este sí no llegó a tener la, la tarjetita esta de atrás, que le pega a Johnny Stone, la de Pateano, es una muy bonita figura, la verdad, se la recomiendo, traten de conseguirla a un precio relativo, de 200 a 250, más caro, ya mejor, déjenlo pasar, la verdad, no vale la pena pagar tanto, y esperemos que nuevamente lo podamos ver en los centros comerciales, y, pues, aquí pueden ver esta figura, por último, de Thor, la cual, pues, el mío tiene el custom del martillo, aquí pueden ver como si tuviera rayo, a ver, déjenme tocarlo, ahí lo pueden mostrar bien, este es el normal, y este es el variante, el cual, pues, obviamente, los colores, a simple vista, se pueden ver que son más claros, el del variante, el martillo, pues, obviamente, es igual, nada más que este, este es un custom, pero me gustó, creo que está mejor el martillo, a ver, déjenme acercarlo, ahí está, me gustó más, la verdad, el martillo es el custom, pero aquí pueden ver este, que es el variante, el cual, pues, tiene los colores más claros, el martillo, obviamente, iluminado, y, pues, lo que son estas especies de discos, también están iluminados, y, aparte, tiene como que un acabado de sombrero, con un azul metálico, el cual le queda increíble, aquí los pueden ver, nuevamente, y, pues, estos son los variantes, con los que cuento, obviamente, tengo más, pero, trataré de no alargarme más en mis videos, y, pues, obviamente, igual subiré uno, yo creo que, van a ser como tres reviews más, para terminar con los variantes, pero, igual, sigan comentando, si les gustan las figuras, denle manita arriba, si no les gusta, manita abajo, yo soy Gundamuro, sigan coleccionando, y, nos despedimos, y nuevamente, regresamos, chau. ¡Gracias!